Hola a todos, aquí os traigo un vídeo el cual va a tratar sobre cómo crear una nueva raza en Skyrim. Creo este vídeo porque hay gente que no entiende el inglés demasiado bien y necesita cómo crearlo pero en español. Vale, esto es muy fácil, tenéis que ir a Steam, en los juegos, marcar encima y aparecerá herramientas. Le dáis click y os bajáis el creation kit. Cuando tengáis bajado no os aparecerá nada, esto aparecerá vacío y esto también. Le dáis a File, Data y marcáis con doble clic Skyrim. Le dáis a OK. Eso aparecerá muchas veces de Yes, 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 Yes. Eso leéis todo el rato así. Cuando lo tengáis en Character le dáis al más y tenéis al más, le dáis a Raise. Para crear una raza tiene que ser a partir de una creada. Por ejemplo, que no puedes crear un mamón. Y si lo creas va a aparecer así. Mira, un momento aparecerá. Como mirándolo así. Así. Aparecerá así. Y eso no le gusta a nadie. Y para crear una, por ejemplo, que empiece desde un orco. Le dáis a click derecho al orco Raise, Duplicar y tenéis la duplica. Cambiáis el ID poniendo cualquiera. Raza nueva 2. Y aquí podéis cambiar por el skill bonus. Son las skills. Las cosas que tenga buenas en su personaje. Con juración. Todo lo que queráis. Recordad que tiene que estar marcada la de Playable siempre. Podéis crear nuevos poderes para él. Los cuales hay muchísimos. Pero los de Fx son poderes visuales que no puedes utilizar. Solo se ven en tu cuerpo. Cuando tengáis esto, le dais a Starting Health, la vida con la que empieza, el mana, vamos, la magia y la energía. La carga, la regeneración y la regeneración de magia y de energía. Cuando tengáis todo esto, vais a ver la full y vais a ver que eso aparece una cabeza. Y si le dais a Head, os va a aparecer aún peor. Una boca con la mandíbula fuera. Para solucionar este error, tenéis que ir a Morph Race, darle a la O y decir que sí. Os aparecerá esto y no os aparecerá nada. Porque no es un vampiro, sino es un orco normal. Así que bajaréis un poco de espacio y aparecerá Org Race. Aquí lo mismo. O, bajáis, 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 bajáis. Y Org Race. Le dais a Full y veis que otra vez está bien. Está la boca adentro. Y perfecto, le dais a Full y se ve el cuerpo. Bueno, ya teniendo esto, vais a ver la Text Data y vamos a cambiarle el nombre. Orco Despiadado. Despiadado. Mod. Despiadado, ok. Gente con mucha fuerza. Por ejemplo. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver la Face Data. Cuando aparezca esto de Check Spelling, le dais a Ignore All porque el programa es en inglés y si escribes en español, te va a aparecer eso siempre. Bueno, teniendo esto, vais a ver la Face Data, vais a Mistela Neus, Color Form y vais a darle a New. En cualquiera. Clic derecho en cualquiera y New. Bueno, ya teniéndolo, vais a poner raza de Nueva 2. Y el nombre, Orco Despiadad. Vamos a ver que es jugable. Y vamos a ponerle en un color azul de pelo. Ok, ok. Bueno, a mi me parece porque ya tengo este ID puesto en otro pelo. Le dais a 3. Poned cualquiera. Le dais a OK. Y aquí, dejáis esto así como está y dais a Form List. Vais a Hair, Hair Color List. Clic. Ya aquí buscáis. No, no. Dejáis esta lista aquí. Vais a Color Form. Aquí ponéis raza nueva 3. Y clic y lo movéis aquí. Ya que veáis que está aquí vuestra raza. El color de vuestra raza. Le dais a OK. Y volviendo aquí. Vamos a ver la Head para que se vea el pelo. Volviendo aquí. Le dais clic derecho aquí. New. En cualquiera puede ser, eh. New. Raza nueva 3. Y se os habrá marcado. O por... Le tenéis que dar... Perdón, perdón. Me he equivocado. Le tenéis que marcar y darle a OK. Ahora veréis que se os mueve un poco porque está aquí vuestro pelo. Aquí lo marcáis. Y como veréis, tiene vuestro pelo azul. Podemos alejar que se va a ver el pelo azul. Para guardar esto le damos a OK. Bueno, también me aparece esto porque tenía la misma raza. OK. Por el pelo. Y ahora sí. Le damos a... Sí. Y le damos a File. Save. Y aseguráis que está en Skyrim. En la data de Skyrim. Lo guardáis como Orko. Por ejemplo. O cualquier raza. Lo que sea. Yo no cierro esto porque si sale algo mal me quiero asegurar siempre. Y bueno. Ahora mismo paso a... Ahora mismo paso a Skyrim. Eh... Bueno. Volvimos aquí a Skyrim. Y vamos a probar nuestra raza. Con el botón que está al lado del 1. Le damos a Show Rage Menu. Y debajo del Orko. Veremos que aquí hay una raza que se llama Or. Que estará bugueada. No sé si eso aparecerá. Pero me suele aparecer. ¿Veis? Que esta es la bug. Que aparecía con la boca afuera. Y muy mal hecha. Le damos a Orko despiadado. Y como vemos aparece con todo el cuerpo. Y aparece perfecto. La descripción. Gente con mucha fuerza. Y vamos a ir a... Eh... A pelo. Eh... Vamos a cambiar el pelo y ponerle muchísimo para... Mira. Este pelo mola. Pongamos este pelo. Y... Vamos a probar nuestro color. Nuestro color tiene que estar por algún lado. Y si no aparece es que no se ha guardado. Si no se ha guardado bien. Pero... No pasa nada. Con que funcione la raza es que irá perfecto. Si no se ha guardado bien. Probad... Eh... Si no se ha guardado bien. Probad otra vez en lo del pelo. Y... Darle a OK. Save. Y guardarlo todo. Como veo que aquí no me aparece el color. Pues se ve que no lo hemos guardado bien. Pero... Oh no. Perdón. Perdón. Espera. Espera. A ver. Eh... Más conclusión predeterminada. Mmm... Vale. A ver un momento. Pelo. Bueno. Nada. Como veis no se ha guardado bien. Pero la raza está creada. Lo que... Lo que merece la pena es que la raza esté creada. Y hemos creado un orco de espiado. Vamos a llamarle... Pepe. Y... Y... Como veremos la vida nos ha bajado al tope. Por el cambio de raza. Pero os aparecerán los poderes que habéis puesto. ¿Dónde era? Y en habilidades. Eh... Os aparecerán los poderes que habéis puesto mucho. Al máximo que pueda ser. Como veis destrucción al 100. Curación al 142. Y... Todo lo que hayáis subido aparecerá a mucho nivel. A mucho. Pues... Bueno. Como veis la raza funciona. Y... Me quiero despedir aquí. Como digo siempre. Si os ha gustado el vídeo. Un like. Adiós. Adiós.